En Ixtán, Quiché, se lanzó una campaña que busca que los contribuyentes paguen el UCI. Las autoridades parecen autoevaluar el precio real de sus propiedades como beneficio para no pagar un impuesto elevado. Una campaña masiva para la recaudación del impuesto único sobre inmuebles UCI es realizada por la municipalidad con la oferta de que los contribuyentes puedan fijarle un precio simbólico al bien inmueble. La municipalidad está haciendo esto para no afectar el contribuyente, ya que si se le da el valor normal de los inmuebles ahorita, pues el contribuyente estaría pagando mucho más impuesto. ¿Pero quiénes están obligados a pagar el UCI? En este caso los propietarios, los que poseen escritura registrada en el registro de la propiedad de la nación. Los poseedores son los que cuentan con escritura pública. Y los subductuarios son aquellas personas que ocupan y poseen terreno del Estado por cierto periodo de tiempo. Las cuotas simbólicas van desde los 40 hasta un máximo de 300 quetzales por contribuyente, dependiendo de la extensión del terreno, por ejemplo. Los lotes de 20 por 40 o de 30 por 15 también se les hará un valor de 20 mil quetzales, del cual pagarían 40 quetzales al año. Las parcelas de 50 o 48 manzanas se les hará un valor simbólico de 50 mil quetzales, que estarían pagando un impuesto de 300 quetzales al año. Los requisitos para pagar el UCI son mínimos. Lo que se necesita es fotocopia de escritura, de cédula ODPI, el boleto de ornato del propietario. Eso es lo que nosotros necesitamos para llenarles sus formularios y para que ellos pasen a pagar a Tesorería Municipal. Por una Guatemala en paz para el noticiero Guatevisión, desde Iscan, reportó Santiago Botón.